Como ya se ha dicho, estamos en unos momentos muy complicados, unos momentos muy complicados de incertidumbre, de angustia, donde hay muchísima gente, y ahora lo decía Ada, que lo está pasando mal, donde hay colectivos de riesgo que tienen miedo a contagiarse, donde hay gente que directamente no sabe si podrá levantar la persiana, si podrá llegar a final de mes. También hablemos de la soledad, porque hay gente que todas estas restricciones la han aislado de la interacción social, en unas condiciones muy difíciles, a otros directamente el virus les ha puesto la vida patas en el aire, y por eso es fundamental, ahora que se habla tanto de salvar la Navidad, que tengamos presente que este año, al menos a mi juicio, lo que toca es salvar vidas, salvar puestos de trabajo, y también salvar el comercio de proximidad. Y yo creo que ya tendremos el año que viene la oportunidad de celebrar con nuestra familia extensa, con nuestros amigos, con nuestras amigas, las Navidades. Pero este año creo que es importante que insistamos en este mensaje. No es tanto salvar la Navidad como salvar vidas, salvar puestos de trabajo y salvar el comercio de proximidad. Sé que es duro, sé que estamos cansadas, pero queda poco y tenemos que seguir estirando estos sacrificios, porque al final es la única manera de cuidarnos en comunidad. Porque además yo creo que si trabajamos con humildad, si trabajamos con empatía y trabajamos con cooperación, el 2021 será un punto de inflexión, será donde empezaremos a levantar cabeza después de tanto pesar y también donde tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Y ahora también, como comentaba Ada, sabéis que entre las muchísimas cosas que pasarán este 2021, tenemos una cita con las urnas. Gracias.